Les cuento que como toda una celebridad llegó República Dominicana a la competencia universal en avión privado Esta mujer realmente está pisando fuerte esta competencia Además que es una chica muy preparada, una mujer que domina perfectamente el inglés Una chica con un cuerpazo espectacular, divina Siento que realmente llegó pisando fuerte, lo está haciendo increíble República Dominicana probablemente puede estar dentro del top 5 de esa competencia Y con muchas posibilidades de alzarse con el título de Miss Universo Miren lo bella, lo elegante, lo segura que es esta mujer Me encanta República Dominicana, siento que llegó pisando fuerte Llegó realmente a competir por ese título universal Este año para mí esta chica es una de las grandes favoritas Una de las mejores en esta competencia No me gustaría verla con ese título internacional puesto en su cabeza Porque realmente ella es muy arrolladora Miren esa actitud, toda una diva, toda una diosa Esta mujer realmente sabe lo que está haciendo Ella va por ese título internacional Y sé que va a estar muy cerca de él o puede lograrlo Porque para mí esta mujer tiene todo Tiene deporte, tiene elegancia, tiene clase A mí ella me encanta